Noticias del Táchira Las lluvias también forman parte, hay tres elementos en la lluvia, una es las ramas que caen, cada vez que cae una rama, contacto, puede ser. Igualmente, por lo menos lo que está pasando ahorita por el huracán, viento huracanado que pueden tumbar una línea, cortan los seccionadores. Hay muchas causas, pero lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Y lo digo con toda la responsabilidad del caso, es que es en esta época que se están incrementando, pero porque estamos en elecciones. Y por supuesto, no necesariamente el sabotaje, hermano, tiene que ser aquí en el estado Táchira, sino ellos saben que si ellos cortan un cable en Varina, va a afectar el estado Táchira, porque está alimentada. Es una línea que se llama, por ejemplo, Acarigua 2, Varina 4. Si esa línea se va, la línea de Santo Domingo se sobrecarga, porque esa línea que se fue, Santo Domingo asume toda la carga. Hay una sobretensión y causa el apagón, porque se protege como un breaker. ¿Ok? Entonces, eso está pasando. Por eso es que vinimos aquí, no solamente a lo del plan. Esta tarde yo tengo una reunión bien importante, y están los gerentes de los tres estados, de Mérida, Táchira y Trujillo, los gerentes de Generación, Transmisión y Distribución, así como también los del Centro Nacional de Despachos, porque vamos a buscar la solución, porque fíjense, los sabotajes no se pueden evitar. Eso hay que estar conscientes. Lo que tenemos que estar dispuestos o preparados para darle pronta respuesta. ¿Por qué no se pueden evitar? Porque no sabemos dónde van a ser el corte. Son 140 mil kilómetros de línea. Usted se asoma así, desde aquí, yo estoy viendo en la montaña una torre, esa torre la pueden picar. Y a veces para llegar a torres, se tardan hasta 48 horas y en mula, porque no entra un helicóptero. Entonces, eso tarda, ¿no? Por eso es que la reunión es muy importante para ver cuál va a ser las respuestas inmediatas que vamos a dar ante cualquier intento. Y en la medida que se acerquen las elecciones, se van a intensificar. Lo que llaman isla. Isla es buscar un circuito, que si se va a un circuito, por ejemplo, se va a ese que yo nombré, Acarihuabarinas 4, aislar ese circuito que no afecte y darle electricidad en Táchira por otro circuito. Pero eso tiene, porque, como le dije yo, a veces tenemos problemas en el Zulia, por falta de generación térmica, en lo que al gas se refiere, aquí hemos tenido problemas de combustible. Y, por supuesto, el combustible también incide directamente en la generación. Entonces, cuando hay problemas en el Zulia, bajan las tensiones, afecta a los estados andinos. Dense cuenta, si ustedes llevan el termómetro a nivel nacional, que la situación se está concentrando en los estados andinos, hacia el oriente y hacia el centro del país no está sucediendo. En los estados andinos, porque es lo que llaman la cola del CEN, es lo último. El hecho de que el Guri lo tengamos ahorita en 271 no tiene nada que ver con, ¿por qué? Porque la generación de Guri no llega aquí a los estados andinos. Aquí se trabaja con la termoeléctrica y por hidro, la que nos puede dar la Masparro, Fabricio Ojeda, que también es termoeléctrica, Luis Zambrano, que es termoeléctrica, etcétera, etcétera. Noticias del Táchira.